Recientemente, muchas grandes empresas de abarrotes que realmente prosperaron en los últimos años, han comenzado a reportar crecientes desafíos financieros, debido a los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de los consumidores y los márgenes de ganancia de las empresas. En este tramo final de 2022 agudizó esto como un desabastecimiento, que se ha visto por última vez durante el pico de la pandemia. Y eso es bastante preocupante, cuando consideramos que incluso después de todo el frenesí que presenciamos en los últimos dos años, varios suministros de alimentos nunca se han reabastecido por completo. Vemos que el sistema no se ha estabilizado, en consecuencia, los negocios están intentando adaptarse a la situación actual subiendo de nuevo los precios. A menudo, el ritmo de aumento de sus precios supera en gran medida la tasa oficial de crecimiento de la inflación de los alimentos, y ahora todos definitivamente lo estamos notando. Hoy en día, los estadounidenses salen de las tiendas con menos artículos y grupos más grandes de rebeldes, y esa es una tendencia que se espera que continúe en 2023. De hecho, esta es una de las principales quejas de los miembros de Sam's Club, propiedad de Walmart. El minorista de alimentos es, con mucho, el club de almacén minorista más grande de Estados Unidos, incluso superando a gigantes como Costco, BJ's y Amazon Prime. Sam's Club se hizo increíblemente popular debido a sus bajos precios y a su increíble variedad de productos. Pero ahora parece que esos días pueden haber quedado atrás. Nuevos informes exponen que los almacenes de Sam's Club comienzan a verse alarmantemente vacíos, ya que muchos productos cotidianos continúan desapareciendo de las tiendas. Hace un par de semanas, la cadena también anunció que se reajustarán los precios, dado que toda la industria enfrenta condiciones más duras. Resulta que los problemas de la cadena de suministro de los minoristas han vuelto, y según los ejecutivos, es posible que Sam's Club tenga que usar su variedad de productos para hacer frente a esta crisis. Eso es lo que vamos a exponer en este video. Bienvenidos a Economía para Inquietos, pero antes de continuar te pedimos amablemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba y no olvides suscribirte. La pandemia hizo que muchos nos acostumbráramos a comprar en tiendas donde podemos encontrar todo lo que necesitamos. Una buena gama de productos y un control de calidad confiable son muy importantes para nosotros, los consumidores y por supuesto los precios justos también son esenciales. Almacenes como Sam's Club y Kotzko podían ofrecer todo eso y más a sus clientes. Entonces, su popularidad se disparó desde el año 2020, ya que los estadounidenses buscaron precios convenientes para ahorrar y vencer la inflación. Sam's Club se ha convertido en el segundo minorista más grande por ventas y el mayor operador de club de almacenes en los Estados Unidos. La cadena opera con modelos de membresía donde los clientes deben pagar una tarifa anual para comprar en la tienda, y se ha beneficiado de las mismas tendencias que empujan a los compradores hacia las tiendas de descuentos como Aldi. Con los precios de los alimentos básicos por las nubes en todas partes, más y más personas han estado yendo a los clubes para tratar de ahorrar dinero en grandes cantidades de productos básicos, desde pasta hasta aceite para cocinar y arroz. Las vistas a los almacenes de Sam's Club crecieron durante 10 trimestres consecutivos. Según la firma de análisis del tráfico peatonal Placer AI, el minorista, que es propiedad de su empresa matriz Walmart, también informó que las ventas en el último trimestre aumentaron más del 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. Los ingresos de las cuotas de membresías también aumentaron más del 10% a medida que crecían los números, según el presidente y director ejecutivo de Walmart, Doug McMillan. Pero si bien toda esa nueva demanda puede parecer buena para los negocios, también está haciendo que los almacenes parezcan anticuados. Los productos básicos son cada vez más difíciles de encontrar y las presiones inflacionarias empujan los precios bajos famosos de Sam's Club a niveles que no han estado en más de 10 años. La fecha de ensamblaje del proveedor de datos de CPG reveló en un informe publicado el 16 de noviembre que la tasa de desabastecimiento de productos y que el minorista ha alcanzado el 31% a nivel nacional. Esto significa que la tienda promedio de Sam's Club tiene solo un 69% de existencias, debido al aumento masivo de la demanda. Por supuesto, los anuncios de existencias de productos pueden variar de una tienda a otra, pero sigue siendo una tasa alarmantemente alta, especialmente si se tiene en cuenta que los productores y los procesos de alimentos de los agricultores nos dicen que todavía no hemos visto el alcance real de la escasez de alimentos. Algunos videos virales en los almacenes de Sam's Club muestran lo que los clientes ahora ven cada vez que visitan la tienda. La propietaria de un restaurante llamada Rebecca McBride señaló que los minoristas a granel son la mejor opción cuando se preparan alimentos en grandes cantidades, y es necesario comprar grandes cantidades de ingredientes estándar como harina, azúcar, mantequilla, leche, crema espesa y huevos. Los descuentos son grandes en cantidades de estos productos que, en última instancia, pueden ahorrarle mucho dinero a largo plazo y ayudan a reducir la necesidad de viajar constantemente de ida y vuelta a la tienda. Sin embargo, algunos de estos artículos no tienen una vida prolongada en comparación con los productos secos y otros diseñados para durar más tiempo fuera del refrigerador, por lo que si es un panadero que produce pedidos de gran volumen, es probable que su refrigerador no esté completamente abastecido con estos elementos durante mucho tiempo. Pero cuando McBride fue a su tienda Sam's Club local para reabastecer su despensa, se sorprendió al ver que estos productos habían desaparecido por completo de los estantes. Para McBride, dueño de una panadería en Texas, los estantes de una tienda completamente sin artículos para hornear era como un escenario de pesadilla. Una de las carencias que más sufrió fue la mantequilla. Simplemente no había ninguna en toda la tienda. Lo más aterrador nos está pasando a nosotros, los panaderos, dijo en el video viral. No hay mantequilla y eso es un problema, dice. Y otra superposición del texto en el clip dice. Eso sería cero mantequilla en la casa de Sam's Club. En la sección de comentarios, algunas personas dijeron que en sus tiendas locales solo las marcas más caras todavía estaban en los estantes. Mientras que otros comentaron que las ofertas aún más asequibles habían subido de precio en el último mes. En un comunicado, el minorista dijo que las heridas en la cadena de suministro han llegado a los alimentos a base de lácteos desde finales de octubre. A medida que entramos en la temporada de repostería navideña, muchos ingredientes claves serán más difíciles de encontrar. Y su escasez también está elevando los precios, señaló la compañía en un comunicado de prensa a CNBC. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? Hazlo para no perderte nuestros videos. No olvides darle like y comentar para saber cuánto te agrada nuestro contenido. Los problemas de disponibilidad también se encuentran con la compañía que descontinuó algunos de los favoritos de los consumidores, como la tienda de marca Members Mark Snacks de frutas orgánicas. En otro video reciente, los compradores mostraron estantes vacíos en el pasillo de prioridades con varias verduras y hortalizas completamente agotadas. Un análisis de las quejas de los clientes publicado por minoristas clasificó a continuación algunos de los desabastecimientos de productos más citados en Sam's Club el mes pasado. El 70% de los consumidores encuestados dijo que las tiendas no tenían apio, uvas, leche ni pollo. Las frutas estaban justo detrás, siendo las manzanas las más mencionadas. De hecho, los precios de las manzanas se han disparado en las tiendas Sam's Club, pasando de 7 dólares 49 centavos en octubre a casi 10 dólares o 9 dólares 89 centavos este mes. Los padres todavía están viendo límites de compra de fórmula para bebés en Sam's Club, según lo informado por el negocio de comestibles Insight. Tanto en línea como en la tienda, el minorista advierte a los clientes sobre un límite de dos productos de fórmula por persona. Según un video reciente publicado por el comprador Javier Solarte, el pan también es uno de los artículos que escasea, al igual que las papas y las papas fritas. Las cebollas dulces se han ido hace casi un mes. Un paquete de huevos que solía costar 6 dólares 50 centavos ahora tiene un precio de 8 dólares 89 centavos frente a un aumento de 2 dólares 30 centavos en un mes. El cliente también filmó estantes de peras donde antes solían encontrarse botellas de agua, mientras que una botella de aceite vegetal ahora cuesta casi 14 dólares en la tienda de descuento. Además de eso, el blog de alimentos y bebidas economicismo aconseja a los compradores que presten atención a la etiqueta de precio de algunos artículos en Sam's Club y analicen si en realidad son una mejor oferta que en otros minoristas típicos. Los productos incluyen harina, levadura en polvo, levadura seca, detergente para ropa, nueces y semillas, especias, condimentos y cereales. La inflación y el aumento de los precios han sido destructivos para la mayoría de los negocios. De hecho, los clubes de almacenes se han beneficiado de la turbulencia económica. Durante la mayor parte del último año y medio han podido mantener los precios más bajos que sus competidores, pero también generar ganancias. En un avance rápido hasta el día de hoy, estas tiendas ahora tienen que adaptarse a una nueva normalidad donde todo cuesta más. Y están luchando por adaptarse para mantener las ganancias donde alguna vez estuvieron. Es posible que aún vea buenas ofertas en los almacenes, pero los precios generales no son tan diferentes de los otros minoristas actuales. Mientras que los precios generales de los comestibles en Walmart y Kruger aumentaron un 28 y un 21% respectivamente en los últimos dos años, los precios en Sam's Club han subido un 8,2% por encima de la tasa oficial de inflación de las tiendas de comestibles, que de hecho ha subido casi un 16%. Hace unas semanas, el CEO de Sam's Club anunció que los precios de las membresías subirían por primera vez en 10 años. Ahora, una membresía anual de nivel de entrada cuesta 50 dólares y la tarifa para una membresía plus de nivel superior aumentó a 110 dólares. El miembro principal y director de marketing de la compañía, Kiera Anfield, dijo durante una entrevista con CNBC que los aumentos de precios no surgen de la nada. En los últimos años, los gastos de los Sam's Club o la cadena de suministros se han disparado, y el minorista ha realizado esfuerzos continuos para mantener los estantes abastecidos. Incluso en los momentos más caóticos de la pandemia, Anfield usó una analogía de invertir en una casa para aumentar su valor. ¿Existe la expectativa que después de invertir en esta casa, no valdrá más? Ella dijo. Al mismo tiempo, su amplia gama de productos que ofrecían a los clientes una variedad increíble se está reduciendo efectivamente. Desde la oficina ejecutiva de Sam's Club, los ejecutivos revelan que esta es una tendencia que se ha estado acelerando desde 2019. Gil, que supervisa la tienda de comestibles y bebidas para el minorista, dijo que durante la revisión anual de la variedad de mercancía de la compañía, se dieron a conocer planes para reducir los artículos de inventario. Todavía tenemos demasiados artículos en nuestros clubes y estamos trabajando para reducir el surtido. No estamos agregando activamente nuevos artículos en este momento, les dijo recientemente a los proveedores en un reciente evento de la serie de oradores de Wall Street. Si el precio de un producto se dispara, menos miembros comprarán ese producto. Lo que reduce aún más el ya de por sí escaso margen de beneficio e impacta negativamente en los informes de pérdidas y ganancias de su departamento, dice. En años anteriores atendíamos a varios tipos de miembros, pero eso ha cambiado en el último año, ya que nos estamos enfocando en hogares de cuatro o más con ingresos que oscilan entre los $75,000 y los $125,000, destacó. Cuando las empresas que lograron mantener los inventarios completos y los costos bajos comienzan a tener dificultades para obtener suministros y aumentar los márgenes de ganancia. Ahí es cuando sabes que las cosas se están poniendo muy mal muy rápido. Ni siquiera en las tiendas de los minoristas de descuentos y los clubes de almacenes, los estadounidenses encuentran algo de alivio. Nos vemos obligados a gastar una mayor parte de nuestros cheques de pago para obtener una cantidad cada vez menor de alimentos. No es de extrañar que por el 69% de los estadounidenses están luchando para pagar sus cuentas de comestibles en este momento. Según una encuesta realizada por la plataforma de tecnología minorista rápidamente, si antes la escasez en la cadena de suministros era un mero inconveniente, ahora es un gran dolor de cabeza. Todos los desabastecimientos que presenciamos en nuestros supermercados locales, significa que cuando los productos vuelvan a estar en los estantes, tendremos que pagar más por ellos. Ningún minorista de alimentos será inmune a la escasez de comestibles que se avecina en 2023. Una disminución en la producción de alimentos debido a los mayores costos de combustible y fertilizantes. Además de la pérdida de varios cultivos debido al clima extremo, comenzarán a mostrar sus efectos en la cadena de suministro de alimentos durante los próximos meses. Lo que estamos experimentando en este momento es solo un indicio de las dificultades que tendremos que enfrentar en 2023. Más oscilaciones de precios, extrañas y penosas escaseces están en el horizonte. Si notas cosas similares donde vive, siéntete libre de compartir tu experiencia con nosotros. Esperemos hayas disfrutado este video. Muchas gracias por mirar y no olvides activar la campanita de notificaciones para saber cuándo se publicará nuestro próximo video. Hasta la próxima y felices fiestas.